Bueno gente, como andan? Acá les voy a hacer un video para mostrar los tipos de linea que suelo utilizar para pescar y los que pueden utilizar ustedes también para ir a pescar. Acá tenemos el grupo de flote y acá tenemos las de fondo. Esto es al menos la que yo utilizo acá en la zona. Obviamente que ustedes pueden quedarse con la que más les guste o mismo seguir utilizando la que utilizan. Es solamente un video para mostrar lo que acá se suele utilizar. Al menos en Buenos Aires, zona interior, que es zona de pesca de arroyos. Alguno que otro río y los pescados que suelen salir acá, los peces mejor dicho, suelen ser carpas, bagres, patí, tarariras, entre otros. Bueno, para empezar vamos a arrancar con las de fondo. Yo utilizo dos tipos solamente de líneas de fondo. Esta la uso más tipo bagrera, le voy a estar dejando la imagen en pantalla de cómo es la línea abierta. Tengo dos anzolitos tipo garra de águila, de bagre, con esmerillones que lo uso de pasantes que es mejor porque los de plástico suelen romperse. Y una plomadita de 30 y la línea suele ser de 60. La tanza, la verdad que no he tenido problemas, son líneas que me duran unos dos años fácil, hasta que la tanza, si no es que la pierdo pescando, la tanza suele ponerse fea con el tiempo, pero después muy buena línea. Pasamos a las pasantes, que yo les digo plomada pasante, esta es una casera, que también le voy a estar dejando la imagen en pantalla. Esta es más estilo carpa, con un solo esmerillón. Esta es re casera, acá tiene el anzuelo tipo garra de águila también, pero podemos decir que la oficial, digamos, sería esta. Esta es una mejor hecha, con anzuelitos de carpa, esta es ideal para pescar carpa de fondo, tiene mucha profundidad, anda muy lindo. Así que nada, como les decía, son parecidas, obviamente cambia el tipo de formato, de línea, ¿no? Esta tiene plomada el fondo, esta tiene plomada pasante, y dentro de las pasantes acá tenemos anzuelos de carpa, y acá anzuelos más tirando a bagre o más genérico, que son estos garras de águila. Y después las características en cuanto a la construcción, la misma, tanza 60, en las tres. Los esmerillones que lo uso como rotor, la verdad que son mejores que los de plástico, porque suelen romperse los de plástico, más si es un pez de gran porte. Y bueno, ahora pasando a las de flote, también las podemos dividir en grupos, tenemos las tipo paternoster, que son estas dos de acá, con plomada de fondo, esta creo que tiene tres y esta cuatro anzuelos, o tres y dos era, no, perdón, tres anzuelos y dos. Después les voy a dejar la foto también de estas tipo paternoster, la verdad muy efectiva. La uso para pescar carpa en lugares que sé que hay por una profundidad, más o menos un metro ochenta, dos metros. La verdad que andan muy bien esas líneas, las recomiendo. Y estas son las otras de flote que utilizo, que son más clásicas, por ejemplo en este caso, esta ya es vieja, no la uso más, pero bueno, para el video sirve, para explicar, tiene ya un rotor de plástico. Esta sería una agulla con dos bajadas, una que tiene un rotor de plástico y una que queda al final, digamos. No tiene plomada de por medio, es muy livianita, es para más zona de remance, donde no hay correntada. Es efectiva, lo único que bueno, al no tener plomo, quizás no podemos tirarla tan lejos y no se queda estática en un lugar, por eso es recomendable usarla en un lugar donde no haya tanta correntada. Tenemos esta, que es básicamente como la que mostré anteriormente, con la diferencia que tiene un plomito, que la mantiene un poco más fija, y bueno, en esta le pusimos un anzuelo largo. Pero bueno, en general, el anzuelo acá lo podemos variar a nuestro criterio, digamos. Y por último esta, que sería, esto es una línea que hice para tararira, para pescar en aguas quizás más bajitas, que tiene una bollita, obviamente que todas las que hice acá, que mostré, son todas regulables en profundidad, me he olvidado de comentar eso. Esta tiene una bajada de acero, con un anzuelo largo, y bueno, esta bollita que también hace ruido, bueno, es un detalle eso, pero es una bajada muy linda. Les voy a dejar fotos de, tanto de todas estas, que les estuve hablando. Antes que me olvide también aclarar que todas estas líneas que hice, la mollez, son con entretanza 40 y 60, y las de fondo suele hacerlas con tanza 60, pero bueno, esta voy variando. Ahora como para finalizar, voy a mostrar las que yo utilizo últimamente para pescar acá en la zona, y básicamente sería, la pasante de fondo con anzuelo de carpa, muy efectiva, me ha andado últimamente. La bagrera está de variada, muy buena también, son las que, esta la usé toda la vida prácticamente, pero bueno. Estas dos a todos lados, quizás esta cuando no hay tanto enganche, porque si hay enganche con esta solemos perderla bastante, porque tiene anzuelo bien abajo. Pero estas dos, son soldaditos que van al frente siempre. Y últimamente me estoy quedando mucho con este tipo de línea, tipo paternoster. Si hay profundidad y si no hay tanto enganche, me encantan estas dos líneas. En general estoy usando esta, siempre suelo usar más línea de fondo yo, pero bueno. En este caso, si hay profundidad, como les dije anteriormente, estas recontra recomendables. Ahora, como les dije, para finalizar el video, les voy a dejar las imágenes de cada una. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.